Entonces mi algoritmo tiene que saber pintarla Dependiendo de la casilla y lo que hay en la casilla Saber cómo pintarlo en la pantalla Ya sé que tenemos una matriz buleana No le digo pintar matriz buleana Ya me pintó Reina Jair Obviamente en base a lo que contiene la matriz Vamos a pintar, pero son cuatro cosas distintas Que vamos a pintar en la casilla Luego hay que pintar el tablero Una es pintar una casillita Y otra es pintar todo el tablero El tablero tiene 64 casillas en este caso Y en genérico van a ser de N por N El algoritmo que yo escribí es para 8 por 8 Pero el desafío es que ustedes lo vuelvan N por N Y lo prueben, digamos, ¿no? Y lo prueben Pero tienen que generalizarlo a N por N Entonces necesitamos un algoritmo para pintar tablero Ahora necesitamos un algoritmo de backtrack O sea, un algoritmo que haga el backtrack Es decir, que ponga la reina Pinte y regrese, intente, regrese Backtrack Y un algoritmo para verificar Es decir, si pinte una reina Quiero saber si en esa diagonal En esa columna, en la otra diagonal Cuántas reinas hay en total Eso necesito saber, digamos, ¿no? Entonces necesito un algoritmo Que se encargue de verificar esa situación Entonces, en principio necesitamos Estos como datos Estos como archivos Y estos algoritmos Claro que a partir de estos algoritmos Se van a generar otros Porque para resolver estos problemitas Vamos a necesitarles el apoyo De otros algoritmos ¿Ok? Entonces eso es en principio Lo que necesitamos Ahora nos vamos Al Al paquete Y ahí lo vamos a resolver En realidad vamos a escribir el algoritmo Que lo resuelve el problema ¿No? Por eso se llama meta-algoritmo Un algoritmo que me hace un algoritmo Ahí está En principio Nuestro Nuestro problema original Y las cosas que necesitamos La técnica Y acá el algoritmo Para esto Vamos a necesitar Lo siguiente ¿Ok? En principio Mejor así Ok De acá Hice un La idea Este Esta es otra de las cositas Que tal vez Se los comento Para Como técnica ¿No? De cómo hace uno Unos programas Analizo el problema Como habrán visto Analicé el problema Analicé Qué cosas necesito Para poder Reflejar Digamos ¿No? En este caso Reproducir esto Del tablero Las reinas Estas cosas Entonces Sé que necesito Esto de acá Incluso Pienso Qué algoritmos Voy a necesitar Y luego Lo voy trabajando Digamos ¿No? Declaro las variables En su lugar E intento Hacer los algoritmos El primero Seguramente Que voy a intentar Es pintar una casillita Entonces Hago el algoritmo Para pintar la casillita Que ya la analicé Que necesito Cuatro formas De pintar la casilla Esté dibujando Sobre la pantalla Directamente Repito Lo pueden hacer Con otros componentes Como lo pueden hacer Con string grid Con draw grid O Sin ningún grid Sobre la pantalla Pero usando componentes Podrían hacerte image Digamos ¿No? Como una sugerencia Pero Repito Eso ya es Creatividad De ustedes Mientras van aprendiendo Cosas Digamos ¿No? A usar algunas cositas Uno aprende mejor Cuando tiene un problemita Con el que aplicarlo ¿No? Entonces Porque si uno no sabe Agarra la cosa Y ahora este Como siempre pregunto ¿No? Y esto ¿Para qué me sirve? Más o menos ¿No? Entonces la idea No es Tomar algo Y preguntarse ¿Para qué sirve? Sino Agarro un problema Y veo De todo lo que aprendí ¿Qué me puede servir? ¿Qué de esas cosas Me pueden servir? Y hay un montón Que le van a servir Mientras más aprenda Más cosas Usted puede aplicar En la vida real ¿No? Muchas cosas Bueno Ya analizado El problema Y ya más o menos Intenté Yo Probé Digamos ¿No? A pintar una casillita O sea Hago el algoritmo Y debo probarlo Por eso están aquí Estos botones Edit Digamos La idea De pintar La casilla 00 Ahora veo Si puedo pintar En otro lugar Y si está funcionando Porque a veces Intento pintar aquí Y me sale abajo Digamos Ah ya Entonces lo reviso El algoritmo Y lo voy a arreglar No es que hago Todo el programa Y ya le doy run Digamos ¿No? El único que hace eso Son los tecleadores Porque a alguien Ya les pasó todo Y lo único que tiene que hacer Es teclearlo Y darle run Pero cuando estamos Haciendo el programa Hay que analizarlo Analizarlo En este caso Estas son las cosas Que necesito Hago este algoritmo Lo necesito Lo escribo Desde el más chiquitito Lo escribo El algoritmito Y lo pruebo Ahora tengo que pintar El tablero Si ya sé Cómo pintar una casilla Ahora ya Es más fácil Pintar un tablerito Puedo hacer recorridos Por filas Recorridos por columnas Achicado De esta manera O por casillitas Digamos Ya esa Ya me la veo Este Porque ya aquí Es un conjunto de datos Entonces ya veo Qué técnica de matrices Puedo aplicar acá Incluso hasta verlo Como vector también Que no sería mala idea Verlo como un vector Si lo voy a hacer Por casillitas Serían ideales Espectacular Para otro grupo Puede que lo haga así ¿No? Sí Para variar ¿No? Porque me aburre Repetir lo mismo Entonces Este Ya uno lo ve Ya uno sabe Qué es lo que tiene que hacer Este Hay un montón de Contengan 28 formas De resolverlo Agarren una de esas Cualquiera Y Y lo prueban Pero hay que probarlo Hay que probar En este caso Es pintar el tablero Quiero probar si pinta Por eso es que hay Hartos botones Aquí Probar la casillita Probar el tablero Este Probar backtrack Probar esto Probar aquello Se han probado Es que para Estas otras cosas También han hecho Subalgoritmos Que había que probar Los subalgoritmos Normalmente se prueban Primero Listo Con un botoncito Nomás es necesario Para lo que quiero probar Y listo Digamos ¿No? Y Fíjense Ahorita con lo que hice No necesito poner Nada en la pantalla Nada Solo el botoncito Que Que va a desencadenar Todo Ahora Vamos haciendo En este orden Digamos Las cosas Entonces vamos a ir viendo En ese orden Y Y Y nos vamos Ahí está Entonces Comenzando con Este Inicializar El tablero Ah no Antes veía Las variables ¿No? Este Vámonos para las variables En el H Del formulario Como verán En el Cada archivo Cada archivo Tiene dos archivos A su vez ¿No? O sea Cada módulo Son dos archivos En C++ Un archivo .h Y un archivo Cpp En el cpp Es donde escribimos ¿No? Los click Los button click Y demás Pero en el H Donde están las declaraciones Pude haberme creado ¿No? La clase tablero Pero No quise perder el tiempo En crear una nueva clase Porque Este No es una clase De crear clases Digamos Esa era programación 1 Esto es programación 2 Entonces Lo que hice Fue meterlo todo Dentro de la clase Del formulario Entonces aquí es donde Están declarados Los botones Y demás cosas ¿No? Bueno que en realidad Hay un botón El otro también Lo vamos a borrar Un botoncito Y Necesitaba algunas constantes Ya habíamos hablado La semana anterior Acerca de constantes ¿No? Entonces No voy a crear Un max de 100% Si mi tablerito De ajedrez De 8x8 Entonces Por eso es max de 8 Definir una constante Para saber el ancho De cada Medido en pixeles De cada De cada cuadrito Yo tengo Un tablerito De 60x60 pixeles Ya ustedes pueden jugar Quieren hacerlo De 70x70 80x80 De 100% Claro que Pero que quepa En su pantalla ¿No? Entonces yo lo hice De 60x60 Me pareció Un tamañito Aceptable Aparte Como voy a pintar Sobre la pantalla Entonces Este Tengo Entonces Lo que necesito Es el origen De coordenadas Miren Mi matriz Estoy aquí a la izquierda Mi tablerito Que voy a pintar En la pantalla Está ubicado En una parte De la pantalla Esta esquinita Tiene una distancia Con respecto Al origen De la pantalla El origen Es aquí arriba ¿No es cierto? Entonces la distancia De aquí Hasta el origen De mi tablero Ese es el que yo Llamé Oy Origen De la coordenada Y La distancia De aquí a acá Y la distancia De este lado Es el que llamé Ox De manera Que Ox Oy Es las coordenadas De donde parte Mi tablero Donde parte Mi tablero Porque Es como querer Dibujar Sobre esta esquina Pero lo voy a Trasladar A la derecha Y hacia abajo ¿No? A la derecha Y hacia abajo Este es para hacer Una traslación De las coordenadas ¿No? Para trasladar Mis coordenadas De dibujo Y Como dije El tamaño El ancho Y el Como es cuadrado Basta con uno Si no fuera Si fuera rectangular Entonces Debería definir Una constante Height ¿No? Altura Eso por la parte De las variables Que se van a utilizar Ahora Este Lo que dijimos Por acá Es que ¿Qué más necesito? Un tablero Entonces Tengo un tablero Boolean De 8x8 Acuérdense Que max vale 8 Entonces Necesito Un Una matriz De 8x8 Boolean No numérico Porque lo único Que necesito Tener guardado Ahí es El hecho De que Si hay o no Hay una reina Colocada En esa posición Del tablero Y luego Necesito Este Un algoritmo Para inicializar El tablero Como es un tablero Boolean Tengo que ponerle Falso Y al comienzo No hay ninguna Reina colocada Entonces Todo falso Tiene que Llenarlo Les adelanto Aquí Este Inicializar Tablero Usé la técnica De matriz De llenado Por filas Entonces Tengo Mi matriz Digo La hipótesis Y me va a llenar Toda esta matriz Con una fila menos Y Este Yo debo llenar Esta filita Entonces Él La hipótesis Es con una fila menos Y necesita Necesita de este otro Para llenar Una fila Entonces Aquí estoy usando La técnica Una fila menos Por otro lado Tenemos Como dije acá Pintar una casilla Que se llama Dibuja celda Le damos La coordenada De la celda Porque Claro que en el ajedrez Está en números Y letras Pero para nosotros Es filas y columnas De formato matricial Estas son las coordenadas De esa casilla Fila Columna Para poderla pintar Luego tenemos Dibujar el tablero Para dibujar el tablero Tengo que pintar Hortas casillas Entonces Aquí Estoy usando La técnica De De matrices Para trabajar Por casillas Entonces voy a llenar Casilla, 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 casilla Pero por fila Casilla a casilla Pero fila a fila Por filas Así lo voy a llenar Por lo tanto El parámetro Que tiene es Como voy a llenar Todo este tablero Es la casilla La última casilla Porque lo va a hacer Por casilla Entonces la coordenada Del parámetro Que recibe Cuál va a ser La última casilla Que va a llenar Ya se sabe Que va a ser Desde el 0, 0 Por fila Hasta esa casilla Ahí la coordenada Esa casilla ¿No? FC Y luego Un par de algoritmitos Simples Que es Poner una reina Dentro del tablero Quitar la reina Porque se acuerdan En este caso Este Hay que poner la reina Probar Quitar la reina Poner Entonces Eso tiene que verse Visualmente ¿No? Que se está colocando Y que se está sacando La reina Entonces para eso Van a servir Estos algoritmos Esto es todo Con respecto A la matriz Ahora Viendo la técnica Del backtrack Está obviamente El backtrack Y su parámetro Es la cantidad De reinas Que va a colocar Este backtrack Es el algoritmo Genérico Pero aquí está Aplicado Al problema De las n reinas Si quiero resolver El problema Del laberinto Entonces Aquí mi backtrack Va a tener un parámetro Un poco diferente Digamos ¿No? Y es booleano Por el hecho De que me tiene Que decir El algoritmo Si logró Encontrar la salida O no logró Bueno En este caso Logró colocar Todas las reinas O no logró Colocar todas las reinas Inicialmente Son n reinas ¿No? Por eso está De parámetro La cantidad De reinas Que debe colocar Ahora Este otro algoritmo Es simplemente El que me va a verificar Si donde puse La reina Está todo bien Digamos Si no están En ataque Y este algoritmo Va a requerir Del apoyo De otros tres Algoritmos Uno que me cuente Fíjense Coloco esta reina Y un algoritmo Me va a contar Cuántas reinas Hay en esa Vertical Cuántas reinas Hay en la Diagonal Cuántas reinas Hay en la Otra diagonal Entonces por eso Necesito contadores Cantidades Y no son Integer Porque no pueden haber Menos dos reinas ¿No? Lo menos que puede haber En una diagonal Es cero reinas Aquí en esta diagonal Por ejemplo Es cero En esta diagonal Cero ¿No? Entonces Lo mínimo que puede haber Es cero De ahí es positivo Por eso no es Integer Es by ¿No? Números positivos Lo mismo No hay casilla Que sea La casilla Menos cinco Coma menos cinco No hay Son positivas Las casillas ¿No? Desde cero Entonces por eso No hay Integer acá En la vida real Pocas veces hay Integer Pero en la vida real De los compañeritos Que se titulan De la facultad Lamentablemente Hay montones De Integer Por docenas ¿No? La idea es que ustedes No sean de esos compañeritos ¿No? Imagínense Eso que egresan De la facultad Y le meten Integer a todos Es como los Que egresan De medicina Y recetan paracetamol Para todo ¿No ven? Se enfermó de COVID Paracetamol Le dio refrio Paracetamol Se rompió la pierna Paracetamol Igualito Quiere hacer un programa De las N reinas Integer No sé dónde Entrará un Integer Pero le meten Pero así es como está Les decía Un contador De reinas En la vertical Un contador De reinas En la diagonal Otro contador De reinas En la otra diagonal Que me van a servir De apoyo Para saber Si esa reina Que puse Está bien En ese lugar Si no ataca A ninguna otra reina Entonces está bien Y eso es todo Digamos Eso es todo Lo que hay que hacer Entonces Eso es Obviamente Se definen Las cosas Que uno necesita Aquí en el H Solo definir Y se implementan En el CPP Repito Lo ideal sería Crear una nueva clase Pero no quise Perder el tiempo En crear una nueva clase Y lo hice todo Dentro del mismo formulario Se puede hacer Arquitectura De dos capas En este caso O un modelo Vista controlador Pero como es un problema Muy sencillito Entonces lo estoy haciendo En una sola capa Todo Entonces comencemos Por inicializar el tablero Como les dije El algoritmo ¿En qué consiste? Me dan Este trabaja Por filas Entonces me dan La dimensión Que se supone Que es cuadrada ¿No? ¿Y qué hago? Obviamente Si hay Aquí La variable de recursión Es M El dominio Va de cero en adelante Pero si hay cero filas Que llenar Un tablero De cero filas Que llenar Entonces No hacemos nada Ese es el caso base El caso general Es si hay por lo menos Una fila que llenar O dos o más ¿Qué hacemos? Hipótesis Ya tenemos un algoritmo Que llena todo el tablero Menos la última fila Todo el tablero Menos la última fila La recortamos por ahí La hipótesis Resuelve eso ¿Y qué hacemos nosotros? Llenamos la fila que falta Llenar La fila que falta La última fila ¿Y cuántos datos Tiene esa fila? Entonces el algoritmo Que llena la fila Recibe fila Y la cantidad Si la cantidad De este Que va a llenar Es cero Entonces no hace nada Caso base Acuérdense que su dominio Va de cero A A dos cincuenta y cinco Si tiene uno o más Hipótesis Este me va a Inicializar Toda la fila Menos la última Casilla De la fila ¿Y qué hacemos nosotros? En la última casilla Esa fila La última casilla Le ponemos falso ¿Por qué? ¿En qué consiste Inicializar nuestro tablero? No hay ni una reina Esto es un tablero vacío ¿No? Sin reinas Entonces Le estamos poniendo Falso a todas las casillas Y listo Este algoritmo de matriz Pero por filas ¿No? Por filas Ahora dibujamos Una casillita Una casillita Nomás Nos dan la coordenada Fila Columna ¿Qué casillita de la matriz? Hay una matriz Imaginaria ¿No es cierto? El tablero de ajedrez Esa es una matriz Imaginaria Y este va a pintar Una casillita Y como vimos acá Esa casillita Son cuatro formas Que podemos pintar Casilla vacía negra Casilla vacía blanca Casilla blanca con reina Casilla negra con reina Cuatro ¿No? Entonces Eso es lo que intentamos hacer acá Pero antes Yo necesito Las coordenadas De esa casilla En la pantalla SFC Son las coordenadas En la matriz imaginaria Digamos Esta es la matriz imaginaria Y me dan coordenadas Por decir Fila 1 Columna A ver 0, 1, 2, 3 Fila 1 Columna 3 Ahí tengo que pintar Este Esa casillita ¿No? Tengo que pintarla En la pantalla Me dan las coordenadas De la matriz imaginaria Del tablero ¿No? Y tengo que pintar Entonces Solo necesito La coordenada De la casilla Y debo pintar Para pintar Yo necesito La posición De esta De esta esquinita Y de esta otra esquinita Dentro de la pantalla Las coordenadas De esto Y para eso Vamos a usar Este El tipo de datos TREC TREC Es una Variable Que contiene Varios datos Pero cuatro son Los que nos interesan De TREC La coordenada Vertical Acuérdense que Esto tiene dos coordenadas ¿No? Horizontal y vertical La vertical ¿Cómo lo logramos? Para llegar hasta aquí Primero debo llegar Desde aquí Que es cero Hasta este punto Y ese valor Está en una constante ¿No? Este Oye ¿Recuerdan? Oye la distancia De aquí Hasta aquí Ahora De aquí Hasta aquí Depende de en qué Casilla está Y de la altura ¿No? Entonces ¿En qué fila está? Fila cero Fila uno Multiplicado Por el width Aquí debería ser Height Pero el height Y el width Es el mismo valor Son cuadradas Nuestras casillas Si no fueran cuadradas Entonces Necesitaría usar La otra constante Entonces F Este width Es 60 ¿No? Entonces Uno por 60 Es 60 Aquí está Esta sería La posición Cero 60 120 180 Porque cada 60 Este Va avanzando ¿No es cierto? Así lo definí yo En una constante Ahora Si ustedes quieren Que sea de 70 De 80 No hay problema Solo cambia la constante El algoritmo Es el mismo ¿No? No va a cambiar Para nada Entonces Esta distancia De aquí Más La otra distancia Que ya es producto De la formulita Me va a dar La coordenada De este puntito ¿No? En Este En el top Y en Estos son Este Campos ¿No? Del registro T-Rex Y Lo mismo Para la coordenada Horizontal Necesito la distancia Original O-X Más Este 0, 1, 2, 3 3 por 6 18 Miren 0, 60 120 180 180 Más La distancia De aquí Es la distancia Total Hasta este punto ¿No? ¿No? Con el desplazamiento Este Del origen X Origen Y Y con eso Ahora La otra coordenada La Fíjense Necesito estas coordenadas Y estas de acá Estas de acá Son fáciles Porque de la coordenada De la coordenada X Le sumo La constante Width Ya tengo la coordenada X De este punto La coordenada Y de este punto Ya tengo Esta coordenada Le sumo El width Y ya tengo Este valor ¿No? Que es lo que Estamos haciendo Acá Para el bottom Y right Que son coordenadas De ese punto No es El ancho Y alto De la figurita Sino los valores De las coordenadas Listo Ya transformé Las coordenadas De matriz De casillas de matriz A coordenadas En pantalla De ese cuadrito Digamos Está en la variable Ahora Lo siguiente Ya es Verificar Lo primero Que estoy haciendo Aquí es verificar En esa coordenada En el tablero ¿Hay una reina? O no lo hay Acuérdense que es Boolean Lo que hay True Si tiene una reina Y falso Si no lo tiene En este caso En el ejemplito Actual es true Como hay una reina En ese lugar Entonces En mi variable BMP Esta de tipo Tbitmap Voy a crear Un objeto De esa clase Porque Tbitmap Finalmente Es una clase Creo Un objeto De esa clase Y depende Porque En una de estas casillas Que hay una reina Podría ser En casilla blanca O en casilla negra ¿De qué va a depender? Entonces Utilizo otro algoritmo fácil Porque nos hemos dado cuenta Que sumando La fila Con el valor De la columna Nos va a dar Un número par Cuando son las negras Y un par Cuando son las blancas Miren Fila cero Columna cero Cero más cero Es par Es casilla negra Esta casilla Por ejemplo 0, 1, 2 Fila 3 0, 1, 2 3 Columna 3 Fila 3 Columna 3 3 más 3 6 6 es par Entonces Tengo una casilla negra Ahora ven acá Fila 3 Columna 4 4 y 3 Son 7 7 no es par Es impar Como es impar Es casilla blanca Esto se utiliza Para muchas cosas Esa que se llena Por diagonales Que no sé Para esas zigzagueadas Para las zigzagueadas También las pueden hacer La idea es Crearse un modelito Matemático Que es más fácil Que preguntar Por otras cosas ¿No? Bueno Con esto Simplemente averiguo Si la casilla Que voy a pintar Es blanca O negra Primero Averigüe Si hay reina O no hay reina Entonces Si hay reina Voy a pintar por acá Si no hay reina Entonces otra cosa Ahora Si hay reina Puede ser una reina Sobre fondo negro O reina Sobre fondo blanco Entonces Dependiendo De 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 esa sumatoria Como les dije Si da impar Entonces Casilla blanca Entonces Yo tengo un archivito Un archivito Este Donde tengo Este Guardadas las imágenes Un archivo En formato BMP Aquí Ustedes Pueden hacer Dos cosas Tengo dos archivos Uno se llama Reina01.bmp Y otro se llama Reina02.bmp Esos dos archivitos De imágenes Están en la misma Carpeta del proyecto Lo ideal Ustedes hagan El proyecto este Y lo guarden En una carpeta No donde se guarda Siempre Que es en la unidad Se guarden En una carpeta Donde ustedes tengan Más fácil acceso Y en esta carpetita Este Guarden Estos dos archivitos ¿No? Que tienen que ser De esas medidas O de otra Pero que sea cuadrado Digamos ¿No? Para que Porque si no es cuadrado También se puede Pero Los cálculos van a ser Más complicaditos Digamos Hay que pensar Este Cómo ubicar En la horizontal En la vertical Y van a ser Dos fórmulas diferentes Cambio aquí La misma formulita ¿No? Como ve Ahora Este Pueden copiar el archivo En la misma carpeta Donde está el proyecto Lamentablemente No sé si para bien O para mal Pero Este paquete Cuando compila Un proyecto Él En la carpeta Donde está el proyecto Él crea otra carpeta Y en esa carpeta Ahorita les voy a ir mostrando Por ejemplo Donde lo guardé yo A ver Está en la unidad D En la carpeta Y en F210 Ahí lo grabé Es el Proyecto N Reina ¿No? Ahí lo grabé Y como verán Ahí está Este Donde está Aquí Dice Reina01 BMP Reina02 BMP Claro que había un Reina PNG Que es donde me pirateé La fichita PNG Sin fondo Y lo copié Bueno Al final Estos dos archivitos Están en la misma Carpeta Donde está el proyecto Lo que yo les decía Es que cuando compilen El proyecto El paquete Va a crear La carpeta Win32 Y dentro de la carpeta Win32 Va a crear una carpeta Llamada Debook Y dentro de la carpeta Debook Es donde se va a crear El compilado De nuestro De nuestro proyecto Como ven aquí está Proyecto N Reina Proyecto N Reina Exit Ahí está el compilado Entonces Este Eh Cuando vamos a acceder A un archivo Yo tengo que decirle Donde está el archivo Entonces Yo sé donde está El ejecutable Y sé que de ahí Tengo que retroceder Una carpeta Para atrás Pero ahí no está El El BMP Otra carpeta Para atrás Ahí lo tengo El BMP Ahí está Reina01 BMP Reina02 BMP Eso les digo Por lo siguiente Por eso es que aquí Le digo Este Punto Punto Ya saben que Para retroceder Una carpeta Atrás Punto Punto Otra carpeta Atrás Dos carpetas Debo regresar De donde está El ejecutable Dos carpetas Para atrás Y ahí va a encontrar El archivo Reina01 BMP Y Reina02 Este es el que tiene La reina Con la casilla blanca Y esta es la reina Con la casilla roja En realidad Como vieron En el dibujito De acá Blanca Y roja Ahora Este Podría Este Es la razón Por la que he puesto Esto de acá Y se pone Barra Barra Porque es una secuencia De escape Si le ponen Una solita No va a regresar Vean Dejamoslo en facilito Dos barritas Para regresar Esto se hace En C++ Esa es una La otra solución Sería que esos archivos Que esos archivos Donde está la cartecita Que están acá Los copien Se metan aquí Aquí Y los copien Aquí en esta carpeta Si los copian Aquí dentro De esta carpeta Pero primero Tienen que compilarlo Porque si no Cuando compilan Se crean Esas dos carpetas Si no compilan No van a aparecer Mágicamente Esas dos carpetas Entonces Aquí adentro Podrían copiar Los archivos Y si lo hacen eso Entonces ya no necesitan Escribir todo esto Sino solo El nombre del archivo Puro Y nada más ¿Me entiendes? Si la Si el archivo Lo copian Adentro De la carpeta Debook Que está dentro De Win32 Que está dentro De la carpeta Del proyecto Entonces Ya no necesitan Hacer todo esto De aquí Sino solo El nombre del archivo Pero completo Entonces aquí Estoy cargando Uno de los dos archivos Y luego Lo muestro Canvas Es una Una propiedad Del formulario Que permite Dibujar Tiene un método Llamado Draw Solo hay que pasar En la coordenada De la esquinita Esta esquinita Esta en left Top Así en X y Y Formato X y Y Por eso es left Y top Y obviamente El componente Que contiene La imagen Tiene que ser Un componente De tipo Tbitmap Él contiene La imagen Que puede ser Fondo blanco O fondo rojo ¿No ven? De uno de los dos En el caso De que haya un Arrange Nada más Así como Se ha creado Un objetito De la clase Tbitmap Hay que destruir El objetito De Tbitmap Eso es si hay reina Si en el tablero No hay una reina En esa casilla Que debo pintar Entonces ¿Qué hago? Tengo que averiguar Otra vez Cuando no hay una reina Tengo que averiguar Si la casilla Aquí por ejemplo Blanca O negra Ya sabemos Que si es par Es negra Bueno que en realidad Para mí va a ser roja Fondo rojo Si es par es rojo Y si es impar Es blanco ¿No? Solo pongo la brocha Le pongo el color De la brocha El color que quiero Con el que se pinte Y luego digo Fillrec Fillrec es un método De canvas Que me dibuja Un rectángulo ¿Cuál rectángulo? Este rectángulo En el que está Es una variable De tipo T recto O sea que Si no le gusta aquí Le va a tener que gustar Porque aquí lo necesita Acá lo necesitamos Aquí necesito X y Y Pero aquí Si necesito El rectángulo Que va a llenar Las coordenadas ¿No? La esquinita Y la otra esquinita Dentro de la estructura T recto Dentro de una variable T recto Como eso ya lo teníamos Calculado por acá Solo hay que pintarlo Y él lo va a pintar Con el color de la brocha Que esté en ese momento Por eso es que Primero ponemos Le ponemos Por decir La pintura en la brocha Y después le decimos Que pinte ese rectángulo Bueno Él lo va a pintar Y listo Eso es todo Son cuatro posibles Ustedes podrían haber pensado Primero Si La casilla está Este Es roja O blanca Y si es roja Bueno hay que averiguar Si es este Si hay reina O no hay reina Lo mismo En la En la Blanca Digamos Al final Hay que hacer estos cuatro if Estas cuatro cosas Bueno Y así se pinta Una casillita Luego hay que dibujar El tablero Eso es más fácil Este es más fácil Aquí Este va a pintar Una matriz ¿No es cierto? El tablero es una matriz Aquí pude haber hecho Por filas Pude haber hecho Por columnas Porque no importa Por donde lo haga Al final todo el tablero Se va a llenar Se va a pintar Repito Se pudo haber hecho Por filas Una fila menos Por columnas Una columna menos Se pudo haber hecho También este Tengo la matriz Este Una fila y columna menos ¿No? Una fila y columna menos Se va achicando Así Pero decidí hacerlo Por casillas Al estilo Del cuadrado mágico Recuerden Se pudo haber hecho De cualquier otra forma Pero escogí esta Manera de De que vean Que no solamente Para el cuadrado mágico Se puede llenar la matriz Por casillitas También se puede hacer Para otra cosa Como esta Ahora Lo bonito Hubiera sido Que lo haga Que me lo imagine La matriz Como un vector Ahí sería Excelente Pintar el tablero Pensando que es un vector Es más fácil Digamos ¿No? La lógica Pero bueno Aquí lo que voy a decir La de matrices Digamos ¿No? La de matriz Llenando por casillitas Por lo tanto El parámetro Es la última casilla Va a llenar Desde la primera Hasta la última El parámetro Es la última Ahora En la lógica De recursión Voy a pintar Por casillas Si tengo que pintar La primera casilla Entonces Ese es mi caso base Por eso aquí averigo Si F es cero C es cero Es la primera casilla Si estoy hablando De la primera casilla Entonces Ese es mi caso base ¿Qué debo hacer? Pintar Ya tengo un algoritmo Que pinta la casillita ¿No? Entonces Solo le digo pintar Y no tengo que ponerle F es cero Digamos ¿No? Porque si son cero Directamente Podría haberle puesto Cero O más cero Y se acabó el jabón Porque es la cero Cero Caso general Este Caso general ¿Qué hago? El algoritmo Me va a pintar Todas las demás casillitas Miren aquí a la izquierda Menos la última casilla Acuérdense que es por casilla Y está haciéndose por fila También se pudo hacer Por columnas Pero entonces por filas Menos la última casilla Entonces Debo aplicar La hipótesis ¿No? O si quieren Podría haber pintado Esta casillita Y la hipótesis Me pinta Todas las demás Da igual O la hipótesis Me pinta Todas las demás Y yo pinto Esta casillita No importa Si la pinto primero O la pinto de último Va a dar igual La cosa es que La hipótesis Debe pintar las demás Pero para pintar Una casilla Cualquiera Del tablero Tengo dos situaciones ¿No? Es decir A mí ya me están dando la casilla Pero tengo que pintar Hasta la anterior La hipótesis Iba a pintar todas Hasta la anterior La anterior a esta Es una columna menos La anterior a esta Una columna menos Pero no todas las anteriores Son una casilla A la izquierda La anterior de esta Es No es este de acá Sino más bien Es la fila anterior La última columna O sea La anterior a esta casilla Es esta de acá Entonces aquí Lo que hago es La hipótesis Va a ser Va a pintar todo Hasta esta casilla O Hasta esta casilla Si esta es mi última casilla Entonces la anterior es esta ¿Cómo hago? Averigo esto Por el valor de C Si C está aquí Quiere decir que estoy En esta casilla En alguna de estas Digamos En cualquiera Estoy en la primer casilla De la fila Si estoy en la primer casilla De la fila La anterior La anterior Entonces está Una fila antes En la última casilla ¿No? Por eso le digo La hipótesis va a ser Una fila antes En la última casilla Si está aquí ¿No? Si está en En la primer casilla De la fila Si no está en la primer casilla De la fila Entonces la anterior Está una columna antes ¿No? Misma fila Una columna antes Entonces hay dos maneras De aplicar la hipótesis Aquí porque estoy Regresando en este sentido ¿No? Hacia la izquierda Algo parecido Era este Con el cuadrado mágico Acuérdense Que el cuadrado mágico Este Se mueve en diagonales Pero aparte Este rebota Para otro lado Es un poquito Más complejito Ese ¿No? Y lo hicimos igual Por casillas Entonces Como está haciéndose Por casillas La hipótesis Llena todas las casillas Menos una Y nosotros hacemos El algoritmo Para esa una Que es Facilísimo Aquí si lo hubiera Hecho por fila Este Me tardaría un poco más Necesito otro Que me llene la fila Si lo hago por columna Necesito otro Que me llene la columna Pero es igual La idea es que esto Se puede hacer De un montón De maneras diferentes Y les he puesto esto A manera de ejemplificar El hacerlo por casillas Ya tienen un ejemplo Con Con el cuadrado mágico Y aquí tienen Otro más Digamos ¿No? Otro más Fíjense que estoy Haciendo algoritmos De matrices ¿No? Algoritmos de matrices Sigamos Este facilito Aunque se han dado cuenta Que dibujar el tablero Es más fácil Que pintar una casillita ¿No? Así es la vida La idea es simplificar La solución del problema Finalmente Poner una reina No hay más que llenar En nuestro tablero En la casilla Que nos digan Ponerle verdadero Y quitar la reina Es Ponerle falso No es más misterio Que eso Ahora ahí Este Ya que está Puesta la reina Podríamos Pintar la casilla Digamos ¿No? Y así Este podría ser Este Pone De manera lógica Pone la reina Pero podríamos hacer También Quitar la reina Digamos ¿No? Lo podemos hacer así Esto se llama Dibuja Celda Se llamaba ¿No? Pueden ser De las primeras Que hicimos Esta Dibuja Celda Lógicamente La hemos puesto Ahora Visualmente Que aparezca F,C Y acá lo mismo Lógicamente Pone True o false En la casilla Que es lo único Que tiene que poner Y luego la dibuja Si 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 había una reina La va a volver a redibujar Y si no había Entonces Ahora va Va a visualizarse Y si había una reina Y la quita Entonces Te la Va a dibujar En vacío Como es Falso Ya saben Que al ser Falso Va a pintar Del color Nada más Entonces Eso lo va a borrar Ya está Mucho más sencillito ¿No? Yo sé que usted Estaba pensando Que poner una reina Iba a ser complicado Quitarla No Solo hay que ponerle True A su representación Y pintarla Sigamos con esto Este Los algoritmos De apoyo ¿Se acuerdan? El que contaba Cuántas reinas Hay en la columna A partir de una casilla De ahí Para arriba Va a ir De ahí Para arriba Para abajo No Porque Abajo se supone Que está vacío Entonces de ahí Tengo que mirar Para arriba Entonces ¿Qué hago? Como estoy Yendo para arriba Este Caso base Es la fila cero Porque va a ir Desde acá abajo Hacia arriba Una menos Una menos Va a llegar Hasta la casilla cero Hasta la fila cero Si es fila cero Ese es nuestro caso base ¿Qué debo hacer ahí? Simplemente Estoy viendo Si al avanzar Ya llegué a la casilla cero La fila cero Si estoy en esa casilla Lo único que tengo que hacer Es averiguar Si en esa casilla Hay una reina O no Acuérdense que está en booleano Eso va a dar Verdadero o falso Si hay una reina Es verdadero Por lo tanto La cantidad es uno Y si este es falso No hay reina Por lo tanto La cantidad es cero Porque este devuelve cantidad Es cero En el caso base En el caso general Tengo que ver En el resto de la fila De aquí hasta acá Ya verificaba De aquí para arriba Tengo que verificar La hipótesis Y me va a contar Cuántas reinas hay De aquí para arriba Y estoy verificando En el lugar donde estoy En el lugar donde estoy Aunque en teoría Se supone que ya hay una reina Que no debería contarla Pero sin embargo Tengo que ver Desde ahí para adelante Digamos Que me puede servir Para otra cosa También esto Pero de ahí para arriba Si donde estoy yo ahorita Hay una reina Esto es verdadero Si es verdadero Es porque hay una reina Entonces cuento una más Y si no hay Entonces no cuento Este ya me contó De las que habían De aquí para arriba Y estoy contando esta más Lo mismo hago En la diagonal Igual Solo que en la diagonal Como voy a irme A la izquierda Vean aquí a la izquierda En el tablero Cuando estoy avanzando En diagonal Fíjense La primera casilla De la diagonal La primera casilla Está en la columna cero Si son estas diagonales Que están por debajo De la principal Todas las diagonales Por debajo De la principal Si las recorremos Su primer casilla Está en la columna cero Si las piensan Toditas Están debajo De la diagonal principal Pero las que están Por arriba La primera casilla De esa diagonal Está en la fila cero Miren No está en la columna cero Esta está en la columna uno La dos La tres La cuatro Están en la fila cero Por lo tanto Cuando estoy analizando El caso base Tengo que ver Como estoy recorriendo En este sentido La primera casilla Ese es mi caso base ¿Cuál es la primera casilla? Entonces Si la primera casilla Está en la fila cero O en la columna cero Si estoy en esa casilla De la columna cero O de la fila cero Por ese o Esa es la primera casilla De esa diagonal Ahora En la primera casilla ¿Qué veo otra vez? Si en esa casillita Hay una reina O no Si hay Devuelvo uno Y si no Cero Porque esta es cantidad Caso base En el caso general Le digo A ver Estoy parado aquí Estoy parado acá ¿No es cierto? Entonces Hacia la izquierda Es c menos uno F menos uno Para ir en esa diagonal ¿No? Entonces le digo De aquí Para atrás La hipótesis Me va a contar De aquí Para allá Me va a contar Todas las reinas Que hay Y averigo De aquí Para allá Y averigo Si aquí Hay una reina Entonces Si aquí Hay una reina A la cantidad Aquí por ejemplo Es cero Y este Me va a dar Más uno Pero si aquí Hubiera habido Otra reina Una o dos Y más una Más Ya son tres ¿No? Entonces eso Es lo que me va a contar Va a ver Si en el lugar Donde estoy Hay también Una reina Esta me cuenta La demás De la diagonal Y esta otra La donde estoy parado ¿No? Y eso es lo que Vamos a retornar Similar situación Con la diagonal Dos Lo mismo Solo que ahora La diagonal dos ¿Dónde termina? La de la diagonal Secundaria La primera De la diagonal Están en la fila cero Pero la primera De la diagonal Secundaria Que están por debajo De la diagonal Secundaria Están En la fila cero Fila uno Fila dos Y diez variables Pero si están En la última columna Entonces por eso digo Si está en la fila cero O está en la última Columna O Es escaso base Y si no está Ni en la fila cero Ni en la última columna Caso general Ahora contamos Para la derecha Una fila arriba Una columna a la derecha Esa es la diagonal Para la derecha Aquí averiguamos De aquí Para allá Todas las que hay Más Donde estamos parados Lo mismo de acá ¿No? Y con eso Contabilizamos ¿No? Retornamos acá Y finalmente El algoritmo Está ok Y no es más que Cuento cuántas hay arriba Cuántas hay en la diagonal Cuántas hay en la otra Lo asumo Las tres cantidades Cuántas Cuántas y cuántas La otra sería A averiguar Si La cantidad de reinas En la columna Es uno La cantidad de acá Es uno Y también aquí Es uno Entonces está bien ¿No? Con puro ano Pero ¿Cuántas debiera haber? Aquí uno Aquí uno Y aquí uno Entonces deberían haber Tres reinas Porque esta Esta está en la columna La misma está En la diagonal La misma está En la otra diagonal Entonces tiene que haber Tres Si hay más Es que aparte de esta Hay otra más En su ruta Entonces Aquí lo que hacemos Es eso ¿No? A averiguar Si es tres Si es tres Va a dar verdadero Esto Si no es tres Puede ser cuatro Puede ser cinco Puede ser más Raro sería Que sea menos Porque Para este problema Pero si uso esta lógica Para otra cosa Podría ser menos Pero Si es tres Es que está bien Si hay más de tres Está mal Pero para cualquier cosa El else de esto Pues ya es falso ¿No? ¿Verdadero o falso? Son dos opciones Que me da la comparación Y listo No es más así A averiguar Si está bien o no Con apoyo de las otras Este no tiene Por qué ser recursivo Porque ahorita No me está diciendo Haga el estado ok En modo recursivo No Estoy haciendo Como lo necesito Si es sencillo Solo sumar Y comparar Ya está Los otros Porque son una cantidad Como es una cantidad De datos Cantidad de casillas Cantidad de casillas Cantidad de casillas Entonces ahí es donde aplico Recursión Técnica de recursión Ahora ¿Qué es problema genérico? ¿Podrían hacer esto Sin recursión? Sí Este Este Y este Lo podrían hacer Sin recursividad No hay problema Aquí no Ya como Proyecto final Y Finalmente El Backtrackillo Digamos Backtrackito ¿Qué hacemos con Backtrack? Acuérdense que Backtrack ¿Qué tiene? Tiene que colocar N reinas Entonces el parámetro Es N La cantidad de reinas Que va a colocar Ahora Caso base ¿Cuántas reinas Tiene que colocar? Bueno Puede colocar 10, 20, 30 Pero Como es de tipo byte Entonces puede ser Desde cero Caso base Es si es cero Una vez más Variable de recursión Dominio de la variable Y este El dominio No siempre Es este Aritmético fácil Sino a veces De lógica Como en este La variable de recursión Es la cantidad De De casillas Que hay Y Si es la Si es una casilla Entonces la primera Entonces estoy averiguando Por la primera De otra manera ¿No? De otra manera De otra manera Estoy preguntando Si N es uno En la diagonal Uno Diagonal dos Y en la vertical Es otra manera De preguntar Si hay una sola casilla O varias casillas Aquí es Cero Si hay cero reinas Entonces lo logré O sea Me dan a colocar Cero reinas No hago nada Y ya lo logré Por eso es verdadero No puedo decir falso Me dicen Ponga cero reinas No puedo decir No lo logré O sea No pude poner cero reinas Simplemente Ahí es un poquito De sentido común Y el sentido común Dice que Poner cero reinas Debería de volver verdadero Porque no se olviden Que Bacta Dice Si logró hacerlo O no lo logró Con cero Se supone que ha logrado No tiene que poner nada Y ya está hecho Ahora Con uno Habría que ver Digamos Uno o dos O más Ahora vamos bien Caso base Y Caso base Hay que colocar Cero reinas Y caso general Si hay que poner Si hay que poner Una o más reinas Ahora bien Voy a usar una banderita Esta banderita Es la que me va a decir Si logré o no logré Ahora ¿Qué hago? Miren lo que hicimos Acá en el tablerito Vean ¿Qué fue lo que hice yo acá? Puse una reina ¿No es cierto? Y Bactrack Intentó las demás Si Bactrack No lo logra Entonces yo lo borro Y pongo la reina En otro lado Y hago que Bactrack Intente lo demás Ahí está la parte Recurrente Yo pongo una Y Bactrack Pone las demás ¿No? Entonces Es lógico que lo haga recursivo Quisiera verlo A ustedes Haciendo no recursivo Esto Ahí quisiera verlo ¿No? Para que me digan Pucha Quisiera verlo realmente ¿No? Para que me digan No, este mejor Recursivito Nomás es más bonito ¿No? Como dije Cuando el algoritmo Es feo Recursión viene Y nos lo pinta bonito Si el algoritmo Es facilito ¿Para qué voy a hacer recursión? Recursión es para Cuando la cosa se pone fea Entonces Aquí por ejemplo Para que voy a hacer recursivo Esta parte Pongo una reina Pongo otra reina Aquí voy a hacer una Al ladito de la otra Voy a ir probando ¿No? Así Entonces lo puedo haber hecho Con un forcito Pero ¿Por qué no lo hago con for? Porque como ven No tuve que intentarlo Con todo Aquí Lo intenté Y ya lo logré Entonces Por eso lo hago con why Cuando usamos for Cuando tengo un contador De un punto inicial Un punto final Y siempre va a ir hasta el final Uso why Uso for Perdón Pero en este caso Voy a intentar Y mi máximo intento Va a ser hasta la última casilla Entonces Con un why Porque puede terminar Antes este asunto Por eso why ¿No? Desde uno Entonces este whycito ¿Qué es lo que hace? Intenta una reina aquí Y hipótesis ¿No? Que Que backtrack Ponga a las demás Si no lo logra Lo borramos Intentamos en la siguiente Como ven aquí La lógica Pongo una reina En esa Como el contador Va de uno Podríamos haber hecho El contador Desde cero Hasta n menos uno ¿No? También digamos Desde cero En lugar de menor Igual a max De cero a max ¿No? Y aquí Poner la reina En la casilla Ahí Mi contador Va a ir Cero Uno Dos Tres ¿Me entiendes? Voy poniendo ahí Poner la reina Todito los n menos Me ahorro Código con esto ¿No? Pongo la reina Este de acá es El max Son ocho reinas En total Que debe poner Menos ya Las ya colocadas ¿Cuántas son las ya colocadas? Ocho Menos las que faltan colocar Perdón Ocho debo poner ¿Cuántas he colocado? ¿Cuántas me faltan colocar? Ocho Entonces ocho menos ocho Cero Entonces en la fila cero Debo colocar la primera Cuando ya haya colocado esta Es ocho menos Menos siete Me va a dar uno Ocho menos seis Me va a dar dos Y así sucesivamente Para eso me sirve Este de acá Ahora Dibujo Puse la reina Ya esto no hace falta ¿No? Ya ¿Se acuerdan? Que poner reina Ya la dibuja Entonces ya borramos código Ahora Este slip No es para que Se quede pintadito ahí Como La computadora Trabaja muy rápido Entonces lo va a hacer Todo rapidísimo ¿No? Como yo lo hice a mano Aquí Pinté Y esperé ¿No? La computadora Lo va a hacer eso Recuerden a razón De tres millones De instrucciones Por segundo Entonces Muy rápido Entonces le pongo Un slip Para que se duerma Un rato La computadora Por veinte segundos Esto va a variar De la computadora A otra En la de ustedes En su Core i9 Pues de repente Le pongo slip Más O menos Más o menos Igual Porque esto es En milisegundos Digamos Así que Con el mismo valor Va a lograr lo mismo Ahora Puse la reina La idea es Pongo la reina Y verifico Hagan de cuenta Que ya está aquí Que ya está aquí Perdón Esta reina está aquí Voy a pintar una acá Tengo que verificar Si en la columna En la diagonal En la otra diagonal Este No se choca Digamos ¿No? Para eso está La función Está ok Entonces voy a verificar Si haber colocado La reina En ese lugar Está ok ¿No? Si está ok O sea Si estuvo bien Colocarlo ahí Y no ataca A nadie Entonces Vamos a Aplicar Backtrack Al resto Por ejemplo Pongo aquí Está ok Falso Porque ataca A esta Si pongo La reina Aquí Estoy en el tablerito A la izquierda Por si acaso Aquí Verifique Si está ok Y va a decir Falso Porque está en ataque Aquí está en ataque Aquí este Si está ok Como está ok Aquí Entonces Hago que Backtrack Me llene Todas las demás Entonces Este Vamos a escribir En esa lógica Ok Si está en ataque Y Está ok La casita era Max Menos N Coma I Y ese Nos va a dar Falso O verdadero Si está ok Si está ok O sea Si la reina Que he colocado No ataca A nadie Entonces Este Que debo hacer Aplicar Backtrack Que me haga Todo lo demás Del backtrack Entonces Si está ok Entonces Aplicamos Backtrack Acuérdense N reina Estoy colocando Y él va a poner Las otras N menos Un reina Va a intentarlo Y me va a decir Si lo logró O no lo logró Si lo logró O no lo logró Si no lo logró Si lo hubiera logrado Excelente ¿Me entienden? Si logró O sea Yo puse la reina Y está ok ¿Cierto? Pusimos la reina Y está ok Backtrack Puso las demás Y lo logró Si lo logró Ahí se acaba todo ¿Me entienden? Ahí se acaba todo Como la bandera Ya tiene verdadero Cuando venga por este Wild Esto va Este Aquí no debía ser Esto también Logrado Igual a la falsa Verdadero Igual a la falsa Aquí logrado Nada más Y logrado Pero lo voy a dejar Por ahora Pero como esto es Verdadero Igual a la falsa Entonces esto da falso Y todo da falso Y se sale Si no lo logra Lo vuelve a intentar Si lo logra Ya es cuando se tiene que salir ¿No ven? Si lo logró No va a entrar acá Y De aquí tampoco Y se va a salir Y va a devolver Verdadero Porque La variable esa Logrado Está en verdadero Si lo logró Pero si el backtrack No logró Es decir Puse aquí la reina Y esto no Intentó por abajo Y no lo logró Si no lo logró ¿Qué hacemos? Quitamos la reina Acuérdense Pinté esta reina Backtrack Intentó aquí Digamos que no lo logra Entonces la tengo que Borrar a la reina Ya no tengo que dibujarla Porque ya lo hace ¿No? Quita la reina De ese lugar E incrementa el contador Para intentar En la próxima casilla ¿No es cierto? Para intentarlo En la próxima casilla Eso es si está ok Si no está ok El C Es decir Volvamos otra vez Pinté esta reina Pinté una reina aquí Dios Miren otra vez Estoy en el tablerito Pinté una reina acá Y Este Aquí este dice Está ok No está Porque está en ataque Está en ataque Si pinté una reina aquí Está en ataque con esta Entonces Este Si no está Si está bien Intento backtrack Si no está bien ¿Qué hago? Quito la reina ¿No es cierto? Este Quito la reina No hace falta dibujarla Y E intento Este En la próxima casilla Quito la reina Puse la reina No está ok No está bien Recuerden que sigue esto En falso Entonces Quito la reina Y lo intento de nuevo ¿No? Solamente aquí Es donde puede cambiar Si está bien Y además logró backtrack Entonces Este Todo perfecto Pero si estuvo bien Y no logró hacer backtrack Entonces está Esto Está en falso Y hace esto ¿No? Y lo sigue intentando La idea es que lo va a seguir intentando Si no está ok Esto no cambió de valor Solo va a cambiar Cuando haya Cuando esté ok Y además Haya logrado backtrack Esas dos condiciones Va a cambiar a verdadero Y listo Al finalizar Este Intenta 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 Y puede que nunca Lo logre Y por lo tanto Va a salir Porque ya llegó al límite Y va a salir Del guay Por esta condición Y no por la otra Si lo intenta Y lo logra Entonces Esto va a estar en verdadero ¿No es cierto? Y va a salir Por esta condición Entonces va a salir Porque lo intentó Y lo logró O va a salir Porque lo intentó Y intentó todo Y no pull Y va a retornar El valor de esa variable No es más Ahora Este Eso es lo El backtrack Como ven No está tan complicadillo El backtrack Si lo piensan Recursivamente Si no lo piensan Recursivamente Ahí sí que va a doler La cabeza ¿No? Va a doler Aquí está facilito Pongo la reina Verifico Si está bien Aplico backtrack Pone las otras reinas Que faltan Si lo logra O no lo logra Si no lo logra La quita la reina Porque si lo logra Ya está en verdadero Se va a salir Se sale de esto Y se acabó ¿No? Y se acabó Y ya está Porque si lo logra Ya puso las demás Quiere decir ¿No? Puso las demás Puse una Y backtrack Puso las demás Si no es que Retorno Este es regresar Para atrás Quitar la reina Incrementar el contador Para intentar O acá Aquí es cuando No está ok La quito Intento ¿No? Entonces este intento Va a ser más lento Y este intento Va a ser más rápido Porque es verificación Más rápida ¿No? Esto de acá Ahora Para hacer correr Un botoncito Un clic en el botón En el botoncito Vamos a hacer dos cosas ¿No? Este Inicializar el tablero Y requiere Las coordenadas De la última casilla ¿No? Entonces Max Menos uno Max Menos uno Este los inicializa Acuérdense Después de inicializar Ya inicializado Lo vamos a hacer Pintar todo el tablero Ajá Inicializa tablero Es cantidad de casillas ¿No? Max Max filas Max columnas Este lo hace De otra forma Este requiere La última casilla Por eso hacemos Max menos uno Max menos uno Es la coordenada De la última casilla Y finalmente Backtrack Y max Es la cantidad De reina Sí Éxito Ahora intentemos Alguna cosilla Siempre fallará A ver El if Siempre tiene que tener Un paréntesis El otro es El De la función Está ok A ver Veamos Qué pasa Ahí está intentando Este muy rápido Ahora está intentando Por acá No lo logra Por acá No lo logra De ahí para abajo Acá no lo va a lograr Y este avanza A la siguiente Ya intentó todas Avanza a la siguiente Ahí lo está intentando Todas Todas de acá Cuando no logre Por aquí Va a intentar aquí Ahora está intentando Esta Y esta se mueve Más rápido Está más lenta Y ahí está Ya está Ya lo quiere Ya va Ya va Quiere Sin el slip Imagínense Si quieren verlo Más lento Le aumentan El slip Si lo quieren ver Más rápido Le disminuyen El slip Y ahí logró Colocar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Reinas Ocho Reinas Entonces Pero la idea Es esa Intentó acá Y Y luego El backtrack Trata de resolver Todo esto que está acá Primero comenzó aquí Y luego acá Como yo lo estuve haciendo manualmente ¿No? Pero el backtrack Es el que trata de ver todo Imagínense Intentar esto Todas las posibles combinaciones Es un dolor de cabeza Si lo quisieran hacer Yo lo hice aquí manualmente Este Con cuatro por cuatro Pero hacerlo con ocho por ocho Yo les digo No terminan hoy día Ustedes No lo terminan Intentándolo así Con el backtrack Pero de manera manual Mejor dejar que la computadora Lo haga Digamos Dejar que la computadora Lo haga Eso sería lo ideal Como les dije Ahora hay varias maneras De hacer Cada uno De los algoritmos Que se han hecho acá Se puede hacer De muchas Formas Diferentes ¿No? De hecho Ahorita mismo Junto con ustedes Acabé de reescribir Algunas partes Del código Tratando de que sea Lo más sencillo posible La idea Es que tenga Un algoritmo Que haga Todo lo que Él pueda hacer Por ejemplo Ese Poner reina Inicialmente Lo había pensado Con que solo ponga La reina ahí Que es un valor lógico Verdadero O la quite Y ahorita se me ocurrió Que ya que pone la reina De manera lógica Que también lo haga De manera visual Y Tiene su efecto Interesante Que a medida que vaya Pintando Y quitando Solo pueda Quien en la lógica final Diga Poner Quitar Y no tenga que pensar En pintarla Simplemente la pone O la quita Directamente Y esta es la casilla Donde lo está haciendo Y habría que irlo Revisando Digamos No siempre aumenta Pone la reina Y Si la quita Aumenta Si no No digamos Aunque podríamos haber hecho Este Si está ok Llamar a backtrack Nada más Y acá Y nada más Si está ok Y dejarlo En falso En caso contrario Se puede reducir Más código Pero por ahorita Prefiero dejarlo así Prefiero dejarlo así De hecho Entre lo Lo este Es Si no lo ha logrado En vez de estar No me gustan Estas comparaciones Me hace como que No hubiera aprobado Estructuras discretas Como que no supiera Mejor es Si no ha logrado Si no ha llegado Al límite Y no lo ha logrado Entonces Que lo siga intentando La idea es Que lo intente Mientras no lo logre O no haya llegado Al último intento Tiene el botoncito Por si acaso Que es lo que Habíamos que hacer Primero Hay que llenar El tablero original De boolean Y tenemos un algoritmo Que hace ese trabajo Que lo llena Pero no Pinta nada Tenemos otro Que pinta La diferencia La diferencia La diferencia Es que Inicializar El tablero Necesita La dimensión De cuánto Por cuánto En teoría Este es un tablero De De m Por n Pero como lo hace Por fila Va achicándose No es Fíjese Originalmente El tablero es cuadrado Pero al hacerlo Por fila Se va volviendo Rectangular Por eso es que El parámetro Es cantidad de filas Y cantidad de columnas Porque la hipótesis Trabaja no con una matriz Cuadrada Sino con una rectangular Si quiero que mi hipótesis Trabaje con una cuadrada Tengo que reducir Fila y columna Tengo que reducir De los dos lados Fíjense Este es mi cuadrado Grandote Y se va haciendo chiquitito Hasta que quede En una sola casillita ¿No? Entonces por eso Estos dos parámetros No está llenando Una cuadrada En la práctica En teoría Es cuadrado Por eso le mandamos El mismo valor Para ambos Al comienzo Pero en la medida Que lo va haciendo Se va reduciendo eso Ahora El tablero Aquí ya No le paso Los mismos parámetros Porque el que dibuja El tablero Lo hace Casillita por casillita Entonces él va a dibujar Todas las casillas Por fila Hasta llegar A la casilla Que yo le diga ¿No? Hasta llegar A la casilla Que yo le diga Entonces aquí Puedo probar cosas Digamos ¿No? Por ejemplo A ver De 8x8 Quiero que trabaje Solamente A ver Quiero que haga La mitad Este 8 La mitad Y hasta la última Si lo pongo así Va a pintar el tablero ¿Se acuerdan Que le dije Hacer pruebas Antes de probar Backtrack Que lo inicialice Como todo es falso El dibujar Necesita El tablero inicializado Si no Va a pintar Cualquier cosa Entonces vamos a ver Que pinte La mitad Del tablerito Digamos Esas son las cosas Que uno va haciendo Uno va escribiendo Y va probando A ver Que tal sale 1 2 3 4 5 De fila 0 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 8 Dividido entre 2 Da 4 Entonces va a dibujar Hasta la fila La última casilla Está en la fila 4 Este Columna N ¿No? Columna Max Menos 1 0 1 2 Fila 4 Columna 7 Fila 4 Columna 7 Hasta ahí Hasta ahí Está este Pintado Fila 4 Columna 7 8 Dividido entre 2 4 8 Menos 1 7 Entonces Hace Ahora Quiero que Como está haciendo Por filas Estoy verificando eso Está haciendo por filas Quiero que lo haga Hasta la mitad Yo sé que ustedes Están Esperando que Que dibuje Este Un cuadradito Pero van a ver Que no es un cuadrado Si lo piensan bien Si hago eso Ya no es un cuadrado Le puse el mismo valor En ambos lados Y no es cuadrado ¿Ven? No es cuadrado Son 5 casillas 5 filas 5 filas Recuerden que lo que le estoy dando La coordenada Va a pintar por filas Hasta la coordenada que le dé Y la coordenada que le di Verá 0 1 2 3 4 Esta coordenada Le di Entonces Fila 5 Columna Perdón Fila 4 Columna 4 Va a pintar desde aquí Hasta llegar ahí Por fila ¿No? Tengo chile Ingeniero Disculpe una pregunta Diga ¿Por qué cuando en el inicio Utilizó privados y públicos? Privados y públicos En realidad Si nos vamos Al código Es que En program 1 Cuando avancé Bueno Era orientado a objetos Y estábamos declarando Los atributos Y en público Eran los métodos ¿Aquí es lo mismo? Ya Les dije Una cosa Eso es si tuviera que hacer La clase La clase Sí La clase En este caso Si ustedes miran Cuando creamos el formulario Él me pone aquí Declaraciones del usuario Declaraciones del usuario Donde yo quiera En el privado O en el público Entonces Si Si esta clase Este es el formulario Si este es mi formulario Esta clase de formulario Lo va a usar Otro Otro programa U otro algoritmo Entonces Yo declararía O sea ¿Qué sería lo correcto? Si esto Si esto fuera Este ¿Qué otro lo va a hacer? Privado debería estar el tablero Privado debería estar el inicializar filas Las funciones de apoyo El dibujar celda El Eso en privado En público ¿Qué debe estar? Inicializar el tablero De hecho Eso sería el constructor En todo caso Este debiera ser el constructor Luego debería tener En público Claro Como constructor Va a ir a público Luego tendría Dibujar la celda En público Dibujar el tablero En público Poner reina Quita reina En público Pero esto Cantidad de columnas Cantidad de diagonales Está ok Estas por ejemplo Estas funciones Una Dos Tres Cuatro Funciones Deberían estar en privado Y solo Backtrack Estar en público Eso lo haría Repito Si esto fuera Una clase La clase tablero Entonces Hay ciertas cosas Que deberían estar en público No todo Por si acaso Esa es la parte Que no aprendieron muy bien De programa uno Pero estamos aquí Para complementar No se pone No es correcto decir Que los atributos Van en privado Y los métodos Van en público No es correcto En privado Si van los atributos Porque son las variables Que tengo Que tenerlas escondidas No necesito Que el usuario De la clase Acceda a la variable Para eso tengo Métodos Digamos Porque me ayudan A validar además Entonces Eso si van en privado Ahora En cuanto a los métodos Solo pongo En el público Los que yo Acuérdense que esta es una clase Se va a crear un objeto De esta clase Entonces Aquel que vaya a crear Un objeto de esta clase Él A qué cosas va a tener acceso A las cosas que él tenga acceso Esas las voy a poner en público ¿A qué va a tener acceso? Por supuesto Al constructor Por supuesto Al que dibuja la casillita Porque quiero que dibuje Una casillita Quiero que dibuje Un tablero entero O quiero que haga el backtrack Básicamente Esos cuatro Deberían estar en público ¿No? Voy a poner de hecho Acá en público Este público Eso debería estar Esto también En público Público Este Pérez de privado ¿No? El tablero Pintar el tablero También es público Poner la reina Porque quiero que Quiero que alguien Ponga la reina Digamos ¿No? Entonces también Esto va a ir a público Pero Estas funciones de apoyo O procesos de apoyo Porque INIFILA Es un proceso de apoyo A este otro proceso Las de apoyo Esas tendrían que ir En privado Las de apoyo Debería estar en privado Y las que se requiere Que se acceda Desde afuera Debería ponerlas en público ¿No? En este caso Todas estas van a ir En privado ¿Para que el compañero Choque Puede apagar su micrófono? A ver Choque Por favor Entonces Haciendo ya Correctamente Una clase Debería estar así ¿No? Privado Y público No todos los métodos Van en público Sino solo los que Permito que el usuario De la clase Vaya a utilizar Los métodos de apoyo Como INIFILA O cantidad de columnas Cantidad Cantidad de reinas En la columna Cantidad de reinas En la diagonal 1 En la diagonal 2 Estas son de apoyo Entonces Estas de apoyo Deberían estar en privado Perdón Aquí Esta era público Ah no Privado también Porque Está ok Es una función de apoyo Para backtrack Backtrack Que es el que Tiene que estar en público Y los otros Cuatro métodos De hecho Backtrack usa Está ok Como función de apoyo Y está ok Las usa Las otras tres Como funciones de apoyo Entonces Las funciones de apoyo Yo debería Meterlas en Privado ¿No? Así es como debe hacer Si esto fuera Una clase Digamos ¿No? Pero Como yo lo hice Todo dentro del formulario Recuérdense Estoy haciendo Este Estoy usando La arquitectura Este De una capa Una capa Este Todo lo estoy haciendo Aquí La presentación Y la lógica Del problema Está En la misma En el mismo formulario Todo lo estoy haciendo Ahí en el mismo formulario Si fuera En arquitectura De dos capas Tengo el formulario Por un lado Y el tablero Por otro lado Entonces En el tablero Está la lógica De negocio Y en el formulario Tengo La interfaz Del usuario Tengo dos capas Entonces Ahí debería tener Dos clases ¿No? Dos clases Y ahí sí Digamos En esa otra clase Debería poner De esta forma Pero ahorita Está todo en una Y lo pongo todo En privado Porque no va a haber Nadie De otro Algoritmo Que tenga acceso A este formulario Porque este es el formulario Por eso está todo En privado Y lo único Que está en público Es el constructor Del formulario Así que Lo que me decía El compañero Sí tiene razón Pero ahorita Estamos viendo Que hay otras cosas Más En otro nivel De programación Hay varias Arquitecturas Para programar Arquitectura Vista controlador La arquitectura Cliente servidor Esa es la que más Se usa en sistemas Por ejemplo Cliente servidor La arquitectura De N capas Por suerte Tiene una materia Donde le hablan De arquitecturas De software Yo estoy usando N capas Con una sola capa La arquitectura genérica Se llama N capas En una capa ¿No? Todo estoy haciéndolo En la pantalla Y lo estoy haciendo así Por una razón Como dije No quería Complicarme la vida Haciendo constructores Modificadores Selectores Pensando en todo El chiverío ese Que desde el formulario Tenga que acceder a eso De crear el objeto Tablero Este Y hacer Varias cositas De ese nivel Digamos ¿No? Y lo simplifiqué Haciendo en una capa Mi objetivo Era Los algoritmos ¿No? Mi objetivo Son los algoritmos A pesar de que Vamos a hablar De programación Orientada a objetos Tal vez ahí Se los pueda separar Digamos ¿No? Ahí vale la pena Que haga dos capas Ingeniero Así se programa En C++ Fíjense que Ustedes en Pascal O en Delphi Perdón Los que han programado En Delphi En un solo archivo Se guarda todo Pero ese archivo Tiene dividido Dos partes El interface Donde se define La clase Y el implementation Por si acaso Definir Es hacer esto Esto para mí Es definir la clase Implementar Es programar Los métodos Estos son puros métodos Esto se hace En el Cpp En el Cpp Se programan Los métodos Y en el H Se define Ahora Si esto fuera Delphi Aquí arribita Diría interface Aquí abajito Diría implementation Y debajo De la implementation Estaría todo el código Que está al otro lado Entonces Esto es cuestión De lenguaje Este lenguaje Tiene dos partes Igualito que Delphi Delphi tiene Interface implementation En un solo archivo Este lenguaje Tiene lo mismo Pero en dos archivos El interface Entonces está No hace falta La palabra interface Está en el H Y la implementación Está en el Cpp Y los dos Tienen el mismo nombre Como verán Los dos archivos Se llaman exactamente Lo mismo Pero con extensiones Diferentes Y como verán Aquí en el Cpp No hay En el Cpp Lo que hay que hacer Es el include Por aquí debe estar Y le include Al H Este archivo Incluye al otro archivo Y aquí está Toda la implementación Puro método 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 Me parece interesante Me parece interesante Y me parece muy bien Que lo pregunten Porque Tienen toda la razón Probablemente en la forma En que estoy programando Tal vez llegue a dar confusión Pero es bueno aclararlo Es bueno aclararlo Antes de esto Yo hacía algoritmos Directamente Algoritmo Algoritmo puro Y Ni siquiera era un método De la clase del formulario Que debiera hacerlo Si quisiéramos hacer OOP Yo debería hacer Como que fuera método Así como lo estoy haciendo ahora Pero ahí Les decía No quería pensar En nada de OOP Sino quería concentrarme Solo en la lógica Del algoritmo Solo en la lógica Ahora Y ya no Ya lo hice Porque son varios algoritmos Y no es uno solito Son hartos Entonces Y todos necesitan El tablero Entonces mejor Si lo hago como método Porque ahí tengo acceso libre Miren aquí De otra manera Aquí yo tendría que pasar Como parámetro El tablero ¿No? ¿Te dan cuenta? Tendría que pasarle De parámetro El tablero Y el tamaño Del tablero Porque si no sé El tamaño No sé Cómo me voy a mover Con las casillas Esas casillas Esos contadores Van con respecto A los límites Entonces Por eso lo hice Ya como método De una clase Pero no quise crear Otra clase Sino aprovechar El formulario Pero Está interesante Su pregunta Compañero Me parece Muy buena ¿Alguna otra duda? Ahí mismo En el signo De interrogación ¿Qué significaba Ingeniero? Esperemos un ratito A ver Ya este Ah este es No creo que no Les expliqué a ustedes ¿No? Esto es el operador Ternario El operador Ternario Que solo lo tiene C++ Esto no hay en Basic No hay en Delphi Ni hay en Java Creo que hay en Java Porque Java Es heredero Es heredero de C++ El operador Ternario El operador Binario Es el que tiene Dos operandos Operador Unario Es el que tiene Un operando Por ejemplo La negación Es un operador Unario El menos Es un operador Unario Porque puedo Poner Menos X El más Más Y el menos Menos También son operadores Unarios Porque solo tiene Un operando Operadores Binarios Es la cruz Solita Porque puedo Poner A Más B Dos operando Y un operador Ternario Un operador Ternario Es el que tiene Tres datos Aquí está Dato 1 Operando 1 Operando 2 Y operando 3 Solo que trabaja Como un if Nada más Este operador Ternario Tiene tres partes En la primera parte Va una expresión Lógica Algo de tipo Falso O verdadero Si el resultado De esto Es verdadero El valor Que está inmediato De la interrogación Este es como Poner más Menos Asterisco Etcétera Son operadores Solo que un ternario Consta de dos operadores El símbolo de interrogación Y los dos puntitos La idea es que Esto va a evaluar La computadora Si da verdadero El valor Que está al ladito O el que está Al medio Si quieren Es el que se va A asignar A esta variable Y si el valor De esto es falso Entonces lo que está Aquí a la derecha Es el que se va A asignar A la variable K Entonces en nuestro caso Lo que queremos Averiguar Si hay una reina Entonces hay una Y si no hay una reina Entonces hay cero Porque este es cantidad Ese es el operador El operador Ternario Les he dejado Un manualito De aprendiendo C++ Ahí lo pueden Buscar el operador Ternario Para analizarlo Un poquito más Un poquito más Pero lo pueden Hacer también Con un if Lo pueden hacer Con un if Si les complica Solo que es Escribir más código La idea es Tengo la lógica Usted aprende más Y va a teclear menos Mientras más cosas aprenda Va a acabar tecleando menos Mientras menos cosas aprenda Va a teclear un quintal Ahí es cuando me doy cuenta Que tanto aprendí a programar El compañerito Cuando escribo un quintal De código A este compañerito Le falta harto Todavía debe estar en primero Cuando sus códigos Son chiquititos A ese ya debe estar En séptimo Octavo más o menos Mientras más aprende Menos teclea Lo mismo Que estoy poniendo ahí Digamos if Y el if tiene paréntesis Que quiero averiguar Si el tab Este Fila Columna Si es verdad eso Entonces K es igual a 1 Si es verdad Que hay una reina K vale 1 Else Este K vale 0 Pero como ven Necesito llaves Porque hay más de una instrucción Aunque lo puedo hacer Si uno Porque en teoría El if es una sola Digamos Pero para Para no chiparnos Lo pongo Y aquí Como es una sola instrucción No le pongo Pero si quieren Le pones las llavecitas Y demás La idea era Ahorrarme código De escribir Al final Al final es lo mismo Al final sale siendo Lo mismo Esto Cuando una misma variable Recibe dos posibles valores Es cuando se aplica El operador Ternario Cuando una variable Tiene dos posibles valores A la misma Aquí A la variable K le estoy poniendo Un valor A la misma variable Un valor Entonces Aquí puedo decir K recibe Uno de dos valores Dependiendo De la condicional Y eso lo puedo lograr Usando el operador Ternario Uno de los dos valores Aunque no lo crean Este Esto lo uso yo Harto En Excel En Excel Utilizo bastante Esto Para las calificaciones Porque tengo que Poner ahí Este Aprobado O reprobado Entonces ¿Qué hago yo? Si en la casilla Este La nota es Mayor o igual A A 50 Mayor a 50 Entonces Pongo aquí Aprobado Caso contrario Pongo la otra Palabrita Y esa formulita Se la copio A todas las celdas Y listo Porque si no Tenía que estar yo Solito tecleando Una por una No da Para hacer una por una Dejo que la Máquina lo haga Entonces Excel ya tiene Ese operador Por si acaso Tiene el operador Ternario Y se llama If Lo tiene el operador Ternario Pero se usa así Como esto Dice if Pero hay una Aquí Una sola No hay else El else Con punto Y coma Ok Como les digo Si Les complica Todavía el operador Ternario Háganlo con If No pasa nada Si quieren Aprender un poquingo Más del ternario En el manual De aprendiéndose Mamás Como si estuvieran Primero Ahí Lo pueden encontrar Operador En la parte de operadores Operador Ternario Y leerlo un poquito Con más calma Digamos Si Si no fue suficiente Lo que les indiqué Ok ¿Alguna otra duda? Como si fuera privado Una pregunta Ingeniero Este No tiene que ver Con este ejercicio Sino que Le va a preguntar Si va a revisar Los ejercicios De la tarea Para Corregir Algunos errores Que podamos tener Antes del examen Si Lo voy a revisar Ayer Ayer quise intentarlo Lamentablemente Me dije Hoy lo voy a hacer Porque como tienen examen Justamente Para intentarlo Pero La triste noticia Es que Está deshabilitado Otra vez El El portal De la U Menos mal Que tenemos esta clase Ahorita Y lo Lo podemos hacer Vía whatsapp Para los que se han inscrito Tarde también Les comento Por si acaso Todas las clases Están en la plataforma Solamente Los días martes Hacemos esta clase Virtual complementaria A través de zoom Pero toda la clase Ya está en la plataforma Para los que se han inscrito De último Ahora En la plataforma También está el enlace Para estas clases de zoom Pero ya dijimos Como hay un grupo De whatsapp Y ese grupo de whatsapp Este No lo veo No comento Porque no lo veo Tampoco Pero Como les había dicho A los demás El primer día de clases Lo vamos a usar Como plan B Plan B Como por ejemplo Ahora la plataforma No está activa Entonces obviamente Nadie va a poder Acceder a la Ni yo puede Acceder a la Plataforma Para poner el enlace Entonces como plan B Estamos en esta En esta sesión Usando el whatsapp Solo en esta circunstancia Es que yo escribo En el whatsapp O sea que si ustedes Quieren comunicarse Conmigo por whatsapp No les voy a responder ¿No? No les voy a responder Porque les había explicado Tengo hartos grupos Y me pierdo el día Leyéndolos todos Yo prefiero Entrar a la plataforma Si quieren comunicarse Conmigo Por favor A través de la plataforma Claro Excepto en días Como ayer Y hoy día Que la plataforma No está activa ¿Ya? Entonces solo Este Por ahora Como les dije Trato de De revisar Este Normalmente No reviso Todas las tareas De todos Porque son hartísimas No me alcanza el tiempo Un examen Que yo les tomo Que es más o menos igual Me tomo dos semanas Tres semanas Para revisar Porque hay que hacerlo Con calma Entonces las tareas Las reviso Un poquito más Más rápidas Y no las reviso todas Porque trato De encontrar errores Y luego comentárselos Era mi intención Hacerlo un poco hoy día Pero ya le Ya habíamos quedado Ya les había prometido De hacer Un algoritmo Un poquillo Más interesante Digamos ¿No? Por eso Más de Más de la realidad Aunque Es esta realidad De problemas Con una técniquita Interesante De inteligencia artificial Lo había prometido Y por eso Lo hice hoy día Pero iba a comentar También algo Pero no pude Pero voy a revisarlo Pero no les prometo Revisarlo de todo No me va No me alcanza El tiempo De revisarlo Para todo Trato de revisar Normalmente Agarro Lo que ha hecho Un curso Y de ahí Porque más o menos Lo que hace un curso Es lo mismo Que hacen los otros O sea Los errores Que comete un grupo Es los mismos errores Que cometen los demás Entonces Voy a intentarlo Como les dije Voy a ver De un grupo Ustedes Ustedes son del B Entonces voy a intentarlo Con el de ustedes Y dependiendo De cuántos Hayan hecho Los ejercicios Puede ser Que los revise De todos O solamente De algunos Y voy a intentar Y voy a intentar A través del chat De la plataforma Comentarles Algunos Algunos Errores O los podríamos Tal vez la próxima Semana También El examen No es este sábado Es el próximo sábado Entonces Tienen tiempito Todavía Y bien Que dice la compañera Si hay algunos Problemitas De más atrás Que es de matrices De repente Ya aquí Cuando yo lo revise Les pueda dar Esas observaciones Me parece interesante Ya habíamos visto Las observaciones Con cadenas Con vectores Algunos problemillas Con los que he visto Que están trabajando Que han tropezado Y tratamos De no seguir Tropezando En esos errores Hoy Era no de errores Sino de Hacer Otra lógica Cómo construir Lógica de recursión Y traté De aplicar Las técnicas De matrices Para que ustedes vean Ok Bien El aporte De la compañera Lo revisaré En cuanto habiliten La plataforma De este grupo Voy a revisar Por lo menos De este grupo Por lo que me lo pidieron Muchas gracias Ingeniero Listo No hay de qué ¿Alguien sabe Si ya está habilitado ¿Alguien sabe Si ya está habilitado O todavía Sigue abajo Todavía Todavía Bueno Ni modo Bueno de todas maneras Este Hasta aquí Hasta aquí Por ahora En la plataforma En cuanto se habilite Les voy a pasar El código La idea Por si acaso No es que ustedes Lo tecleen Y digan Me corrió Y tienen cohete En principio En principio En principio Partamos de que Tengo que hacerlo Funcionar primero Pero la idea Es que ustedes Ya que les corre Tratar de hacer Cambios Fíjense que hoy Hice varios cambios ¿No es cierto? Ese era el código Que le había mostrado A sus compañeros De las 7 de la mañana Pero como le digo Me aburre Ver lo mismo Digamos Entonces Trato de hacer Algunos cambios Para que De manera que ustedes También lo entiendan Digamos Que es lo que hay que hacer Y de que otras maneras Los podemos hacer Como esto de acá Lo hice de una manera Y ya que Les pareció interesante A alguno Y me lo preguntaron Lo estoy escribiendo De otra manera ¿No? Hasta que puedan asimilar Un poquito más El operador ternario No es el objetivo Aprender operador ternario De la materia Pero no está de más Aprender un poquito más Pero Eso La idea es que ustedes También hagan este juego Lo modifiquen Y pueden hacer cosas Como esto Esto es lo que hizo el profe Esto es lo que hice yo A ver Si sale igual Si sale igual Entonces Mi idea está bien No tienen que agarrarse La idea que yo tengo Ustedes no tienen que pensar Como yo Yo les estoy Mostrando una manera De razonar Un poquito genérica Y ustedes tienen que adoptar Este Eh Alguna de ellas Porque no es para que Piensen como yo Ustedes tienen que tener Su propia forma de pensar Lo que sí Hay un pensamiento Este La libertad de pensamiento Es Eso Pensar como me dé la gana Pero Este Ahora estamos en un ámbito Científico Pensar como quiera Pero no hacer lo que me dé la gana Sino las cosas Apropiadas Y hay las cosas No apropiadas Entonces Eso también Tenemos que aprender Era discernir Hace algunos días Alguien pasó De un grupo De los colegas Este Una fake Ustedes saben que hay Harta fake news Y algunos se emocionan Y lo pasan Con la idea de a veces De aportar Pero yo me Me tomé la molestia De leer esa noticia De ver Las referencias De esa noticia Y les puse No Esta es una Noticia falsa Es incorrecto Lo que dice ahí Y se molestó El colega Me dice Tengo libertad De pensamiento Y sí Tenemos libertad De pensar Pero tenemos Que pensar Eso No, no puedo Libertad de pensar No es retransmitir Esas cosas negativas Que pueden hacer daño A la gente Porque En ese caso Su libertad De pensamiento Puede conducir A una desgracia En la India Solo como referencia Gracias a esas Fake news Este Algunos indios Indios El que nació En la India Boliviana El que nació En Bolivia Así que no es Un insulto Por si acaso Entonces Hindu es la religión Esa es otra Concusión Un hindú Es la religión El 80% De los que nacieron En la India Profesan la religión Hindu Y el otro 20% No son hindús Así que No todo Indio Es hindú Entre otras cosas Pero les decía Se ha circulado Unas noticias Falsas Por ejemplo Decía alguno Que un señor Se tomaba La orina De la vaca Ustedes saben Que la vaca Es sagrada En ese país Y con eso Se curó Del COVID Primero No se sabe Si tenía El señor COVID Segundo No está comprobado Científicamente Que lo haya curado Simplemente Él Pensó Que se curó Y lo publicó Y lo retransmitieron A diestra Y siniestra Y varias personas Se murieron Porque a la vaca La que Le tomaron No se olviden Que de alguna forma Eso que eliminamos Tiene toxinas Y se murieron Esa y otras noticias Como esa Han acabado Matando mucha gente En la India Y por eso es que Te les digo Nosotros estamos En un ambiente científico Tenemos libertad De pensar Pero también Tenemos Ya no es libertad Nuestra obligación Ya es pensar El resto Del pueblo Puede pensar O no Pero estamos En la universidad Y creo Que es nuestra Obligación Razonar Desde el método Científico Entonces Ahí Tengan cuidado Hay una Delgada línea Entre libertad De pensar Y Lo que es libertad De pensar Y Lo que es Divulgar Hasta donde Es libertad De pensamiento Porque Esa noticia No es Que yo pienso Que cura Si es así Entonces Yo pienso Que esta cosa Le va a curar Entonces Ahora Usted puede aceptar Este médico Está comprobado Y lo puedo tomar O simplemente Le creo a este hijo De vecino Y Y después Cuando se muera De quien es la culpa Ya no me va a echar A mí Porque yo Ejercí mi libertad De pensar Usted ejerció Su libertad De decidir Y usted se mató No fui yo Entonces Hay una delgada línea Ahí Así que Tenga mucho cuidado En este caso Ya digo No quiero Que se encasillen No quiero Que se encasillen En una forma De pensar Pero Si usen El método Científico Analizar En este caso Identificar Variables de recursión Dominio de las variables De recursión Primer valor Y con eso Seguimos El método científico El otro Es el método A la que te criaste El disque libre Pensamiento Que a veces Corre Y a veces no Entonces Ahí miren Cuando falle A quien le echan La culpa La libertad De pensamiento No Si usamos El método científico Lo más probable Es que salga bien Entonces ahí Quiero que sean Críticos Quiero que sean Como hace rato El compañero Me parece bien Una crítica muy buena En programa uno Aprendimos a hacer clase Y los métodos iban acá Los atributos iban acá Y tenía toda la razón Sin embargo Estamos aprendiendo Un poquito más En otro nivel Y ahí le doy la razón Pero también Estoy mostrándole La otra parte Entonces Estamos Creciendo En intro Programamos un poquito Hay muchas cosas ciertas Pero avanzamos En programa uno Y Nuestro mundo Va creciendo Y va a ir creciendo Y va a ir creciendo Entonces Más cosas que meter Más cosas que meter Así que Háganlo con calma No se No se apresuren No por mucho caminar Va a llegar lejos Digamos Puede estar caminando Por el primer anillo Y nunca va a llegar Más allá Entonces Hay que darle dirección A nuestra vida Y utilizar el método científico Ayuden A evitar los fakes Por lo menos Desde el punto Donde estén O traten por lo menos De criticarlos Digamos No es Criticar No solamente Por fregar a alguien Sino Tratar de mejorar Las cosas Pero Yo lo único que les pido Usen el método científico Básense en hechos científicos No en En este Este dijo tal Aquel dijo tal ¿Ok? Bueno Hasta aquí llegamos El día de hoy Este código Se los voy a poner En la plataforma Para que ustedes Lo puedan revisar Repito No es la idea Que lo teclen Y tal cual Sino que En principio sí Pero luego Háganle modificaciones Dañinenlo Húrguenlo Métanle lo que ustedes creen Y comprueben Si funciona Fíjense aquí Aquí funciona Esa partecita De un poquito De libertinaje Yo creo que Si le pongo aquí esto Este va a ser tal cosa Y pruébelo Como dice ahorita ¿No? Ustedes Yo le digo Ustedes creen Que va a pintar Un cuadradito chiquitito Pero no va a pintar Este Un rectángulo Hasta la mitad De la última fila ¿Por qué? Porque va a dibujar Eso es lo que hace Dibuja por fila Hasta llegar A la casilla No es un área Pero el Inicia El inicia El tablero Ese sí lo hace Por fila Digamos Entonces ese sí Va a ser En cuadraditos chiquititos Y le varío La dimensión Pero Meta el de mano Ahí sí Pero antes de No reteclearlo Sino Tengo esta idea Lo voy a probar A ver Primero en lápiz y papel ¿No? Corre Ahora Lo tecleo Y lo pruebo Si no funciona Entonces voy viendo Tratando de revisar Eso es Aprender Hurgarlo Pero con sentido común Con un criterio Hurgarlo Y hacerlo De otra manera Teclearlo Para que corra Nomás Eso no es aprender Y así Medio lo van a entender Con lo que les expliqué Y todo Pero Métanle mano al código Húrguenlo ¿No? Dañinéenlo Todo lo que puedan La máquina no va a explotar Esa es la belleza No es lo mismo en química ¿No? Si le telan los componentes Usted más se va Pero esto es Computación Esa es la belleza Pueden probar Todo lo que quieran Y Y no va a explotar Pueden salir mal La mayor parte De las veces Se va a salir mal Pero es parte De aprender Hay que averiguar Dónde salió mal La cosa ¿Ok? No lo alcanzo más jóvenes Hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima semana Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.